Amigos, la dictadura está en conteo regresivo para que vuelva a ocurrir otro estallido social en Cuba. Masivas protestas se esperan en las próximas horas debido a esta nueva situación que ha generado la falta de electricidad. En Zongolamaya ya se reportan incidentes, también en Santi Espíritus, además en el día de ayer hubo en Holguín y en otras provincias. Han militarizado las calles porque esa es la opción para evitar protestas masivas en todo el país. El gran apagón ha comenzado. Las horas de electricidad apenas son de dos y el resto del día sin ningún tipo de fluido eléctrico. Ellos están asustados. Si no, no sacaran a la policía militarizada, a los boinas negras y a todo el ejército a la calle. El régimen de La Habana sabe que si no resuelve esta situación, que es totalmente insostenible, van a terminar como chauchesco. Esto es una oportunidad de oro para el pueblo de Cuba y para el ejército que en algún momento se ponga en la calle. Yo soy Nío Reportando un Crimen y te invito para que me sigas aquí en mi canal de TikTok, que te voy a mantener informado de todo lo que ocurre y de lo que está sucediendo actualmente en Cuba. Cubano no sigas tolerando que este tipo de persona se burle de ti en tu propia vida. Mientras te exigen sacrificio, este hijeputo, este cuatrero malo y toda la camarilla de delincuentes que tiene tomado el poder tienen plantas eléctricas en sus casas y sus alimentos no se echan a perder. Ponle punto final a esta situación, cívicamente.